Gracias por acompañarnos en otra de misión más de mi ciudad en movimiento. Mi nombre es Elena Núñez, acompáñame a conocer lo más importante acontecido en Tepatitlán de Morelos y en sus delegaciones. Hoy nos encontramos transmitiendo desde el vivero municipal, mismo que fue creado en junio de 1986 después de su aprobación en la sesión de Cabildo, contando con el apoyo del Estado y en donde fueron capacitadas dos personas para su funcionamiento. Para dar inicio tenemos la sección Conoce a tu Servidor, esta vez es el turno de la dependencia de ecología y medio ambiente. Yo soy Jorge José Castellanos González, inspector del Departamento de Ecología. Mi trabajo es inspeccionar las áreas que las personas quieren a veces limpiar o cortar o podar los árboles para quitarles el injerto. En este caso sería que todos tomen conciencia que todos necesitamos de los árboles y tenemos que cuidarlos y no porque un árbol te produce hojas o basura, pues que lo quieran quitar de las calles o de los cerros. Mi trabajo me gusta porque el diario ha sido de campo y mi satisfacción sería que la gente cuide y por eso también me gusta, aparte de hacer a las personas que tomen conciencia de que hay que cuidar los árboles y pues la naturaleza, los ríos, el agua. Mira, yo soy el inspector Jorge Castellanos, soy del Departamento de Ecología. Lo más les comento pues que hay que cuidar el medio ambiente, todos vivimos de él y todos estamos con él y la verdad sí hay que hacer las cosas bien o mejor de como las hacemos y hay que cuidar todo lo que es los árboles, los cerros. Y otra cosa, también si se hacen cargo de alguna mascota o tienen mascotas, traten de cuidarlas, tienen mucho que darles esas mascotas a ustedes y más bien son muy serviciales para los ranchos, para las casas y no nomás comprar una mascota por comprarla y después desecharla porque no la quieran. Los animalitos al rato andan en la calle o en los cerros, andan batallando, sufriendo por culpa de nosotros que no tomamos conciencia de cuidarlos. Gracias y ahí estamos a la orden el día que lo que ocupen, estamos en el Departamento de Ecología. Jorge Castellanos es un ejemplo de compromiso al dedicar sus labores al cuidado de nuestro entorno y los recursos del municipio. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido, en Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. Este lugar fue creado con el objetivo de satisfacer la necesidad del municipio para embellecer cualquier rincón de Tepatitlán y de sus delegaciones, con recursos propios del ayuntamiento. En esta área se cuenta con alrededor de 95 especies registradas, además de 65 tipos de árboles y 148 flores de ornato, entre las que destacan rosas, azalias, amaranto, entre otras. En nuestro municipio tuvimos diversos acontecimientos, te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. Que las delegaciones también son de Tepatitlán, el programa Pasos por la Educación ha llegado a Capilla de Guadalupe, donde cerca de 500 alumnos del turno matutino y vespertino de la Escuela Técnica Número 73 se han visto beneficiados al recibir zapatos y uniformes escolares. Entregaron constancias a elementos de seguridad pública municipal y a personal de Coaltos, al concluir la primera etapa del programa Salud Segura, donde se trataron diversos temas de seguridad. Por otra parte, en la segunda etapa, próxima a realizarse, recibirán además atención psicológica. El sábado 17 de diciembre, el núcleo de Feria de Tepatitlán recibió a cientos de tepatitlenses y sus familias para una posada organizada por el Ayuntamiento de Tepatitlán. Este evento contó con juegos mecánicos, tirolesas, juguetes, refrescos, payasos, también con más de 500 piñatas, las cuales fueron elaboradas por servidores públicos y donadas a esta causa. Gracias al compromiso y trabajo de los comités vecinales, se llevó a cabo una posada en la Colonia San Carlos, donde autoridades del gobierno municipal fueron invitadas. El objetivo fue propiciar la cocción social, asegurar la comunicación de los vecinos y el ayuntamiento para lograr un Tepa más seguro. El taller más antiguo de la Casa de la Cultura de Tepatitlán, en la disciplina de ballet folclórico, Tepatl, conmemoró el 16 aniversario de la quinta generación. Para tal celebración, recibió la visita del representativo Xochiquetzal de Puebla de Atlixco y se contó con la presencia de autoridades municipales, además de los instructores José Peña y Nancy Medina. Este representativo ha recorrido diferentes partes del mundo, llevando en alto el nombre de Tepatitlán. Nuestro municipio ha recibido estas fechas de sembrinas entre adornos, nochebuenas y viancicos. Una de las últimas sorpresas que se encuentran en el centro de la ciudad es la gran escultura de 12 metros del Ángel de la Natividad. Esta figura, elaborada por el talentoso escultor Emanuel Barba en conjunto con Emanuel Bravo, está compuesta por fibra de vidrio pintado con acrílico al óleo. En ella se puede leer, la Navidad es la inocencia y el candor, la fascinación de vivir con la esperanza de un mundo mejor. Para reafirmar el espíritu navideño en nuestro municipio, se llevó a cabo un concierto navideño, donde los presentes pudieron disfrutar de viancicos interpretados por los alumnos del programa Ecos, música para el desarrollo. El evento se llevó a cabo este domingo a las 8 de la noche en la Plaza de Armas. En la delegación de Capilla de Guadalupe se realizó una marcha de concienciación a favor de la cultura del agua, con la presencia del presidente municipal de Tepeditlán, el doctor Hugo Bravo, así como la participación y entusiasmo de pequeños de nivel kinder de la misma delegación. El presidente municipal, el doctor Hugo Bravo, en un evento protocolario, colocó la primera piedra en lo que será el nuevo centro de atención integral, que dará atención a la mujer. Esto en la colonia La Loma, espacio donde se brindará apoyo a las mujeres por parte de la asociación Trinita AC, en conjunto con el gobierno municipal y diferentes asociaciones civiles. Además, se brindará atención sin fin de lucro a mujeres con alcoholismo, drogadicción, con problemas de depresión y farmacodependencia. Entre Aguas, colores y trazos La exposición titulada Entre Aguas, colores y trazos, del artista Juan de Dios Varela, estará disponible hasta el martes 10 de enero en la Galería de la Casa de la Cultura. Talleres culturales y escuela deportiva hacen pausa en periodo vacacional. Debido al periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, la Jefatura de Arte y Cultura informa que los talleres artísticos que ofrecen en distintas sedes del municipio harán una pausa en sus actividades a partir del 21 de diciembre y regresarán el 2 de enero. Por su parte, la Dirección de Fomento Deportivo notifica que las fechas en que las escuelas deportivas suspenderán actividades en sus respectivos entrenamientos son Volebol y Deporte Adaptado estarán disponibles hasta el viernes 16 de diciembre. Atletismo, box, béisbol continuarán sus clases en lo que resta del año. Taekwondo y Artes Marciales Mixtas disponibles hasta el 23 de diciembre. Las escuelas deportivas renudan actividades el 2 de enero del 2017. Continuamos en el vivero municipal. Ahorita nos encontramos con Gloria, quien lleva trabajando aquí desde hace 24 años. Gloria, dinos tu nombre completo. Yo soy Gloria Hernández Navarro y llevo 24 años aquí en el vivero municipal. Y me encanta mi trabajo. Me gusta lo que hago. Hago desde germinaciones de semillas, enraizamientos de esquejes y todo el proceso de la planta. Muy bien. ¿Cómo es un día de trabajo aquí en el vivero? Para mí es fascinante y cortito. Porque me gusta mi trabajo. Aparte de convivir con las plantas, ¿qué otra satisfacción te deja trabajar aquí? Pues verlas crecer y verlas como germinan. Y los compañeros, me llamo muy bien con ellos. Se nos hace cortito el día. Muy bien. Bueno, muchas gracias Gloria. A continuación damos lugar a la sección Vamos a Tepa, en donde conoceremos algún rincón o alguna tradición de la Perla de los Altos. Hoy viajaremos a la tranquila delegación de Tecomatlán. Nombre que por su etimología náhuatl viene de tecomat, que significa vasija redondeada en forma de jícara. Generalmente hecha de barro como obra de alfarería, o como producto de una planta que produce frutos esféricos de cáscara dura, que se utilizan como recipientes para guardar agua, y convenientemente decorados con pinturas, son bonitas obras de artesanía. La terminación Tlán, también de origen náhuatl, significa lugar de, por lo que viene a significar lugar de tecomates. Para distinguir a de poblaciones del mismo nombre en otros estados, por el decreto 7.738 del Congreso de Jalisco, el 25 de octubre de 1962, se le agregó el nombre del héroe de Acatempan, que selló la independencia de México y fue desde entonces Tecomatlán de Guerrero. Declarada delegación mediante el decreto 13.185 del mismo Congreso, el día 11 de octubre de 1988, fue nombrada la sexta delegación de Tepatitlán. Con una población aproximada a los 950 habitantes, dedicados a la agricultura, a la ganadería y al comercio, es la más pequeña de las delegaciones, y por situación a 32 kilómetros al sur de la cabecera municipal, es también la más alejada. Desde tiempos anteriores a la conquista, era uno de los cinco señoríos bajo el mandato del cacique Mapel. Su reciente remodelación de la plaza principal, le dan un aspecto a la vez agradable y pueblerino, que encanta a los visitantes e invita al descanso después del trabajo. Frente a esta plaza principal, se encuentra la cuasi parroquia, que alberga en lo alto de su altar, la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Su celebración es realizada el día 1 de enero al día 8 de este mismo mes. Por tal motivo, se organizan varios eventos, como son peregrinaciones en las que participan grupos de la demarcación y de las rancherías vecinas. Por eso, cuando vengas y visites Tepatitlán, no olvides también de recorrer esta hermosa delegación de Tecomatlán, un hermoso ejemplo de los pueblos salteños, perdidos en la quebrada geográfica de la región de Los Altos. Por esto y mucho más, ¡vamos a Tepa! Nos encontramos en este hermoso invernadero, en donde la dependencia de parques y jardines, es el primer enlace de colaboración con el vivero municipal. Además, que los distintos tipos de plantas que se encuentran disponibles aquí, se encuentran a un muy bajo costo para la ciudadanía. Es momento de conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Desde el Área Forestal del Vivero Municipal, hemos llegado al final de esta emisión de Mi Ciudad en Movimiento. No olviden compartir y dejar sus comentarios en redes sociales. Mi nombre es Elena Núñez, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Instagram estamos como Gobierno de Tepatitlán.